¡Vale chicos! En el vídeo de hoy repasaremos la rotación semanal de League of Legends. Antes de nada, perdonad si notáis un poco cansada mi voz, pero es que acabo de llegar de mi viaje a Londres ahora mismo y son cosas que pasan. No es excusa para que en el vídeo de hoy veamos los campeones gratis que tendremos esta semana en League of Legends. El primero de ellos será uno nuevo que han implementado en esta Season 6 como es Aurelion Sol, un support después como es Brown, un tirador que no se ve mucho que es Corki, un jungla como Gragas, el todopoderoso Kartus que siempre da tantísimo asco en la calle central, Nautilus en la posición de apoyo, Nocturne en la jungla, Sivir de tiradora, Swain que se puede ver tanto en la calle central como en la calle superior y Tarik un support de pura cepa. Así que chicos, esta es la rotación semanal para League of Legends, espero que la disfrutéis muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!